¡Suscríbete! Los elementos naturales son todos aquellos creados por Dios, como son el sol, el agua, piedra. Los elementos artificiales son todos aquellos creados por el hombre, como la carretera, las casas. Tenemos paisajes rurales y paisajes urbanos. Los paisajes rurales son los campos, la agricultura, y los paisajes urbanos son los que en las ciudades, como hay edificios y diferentes trabajos. Tenemos los paisajes de interior, que son los llanos y las montañas. También encontramos los paisajes de costa, que son las islas y las playas. Y nos encontramos en el paisaje como son paisajes fríos y calientes. Encontramos aquí, si vamos aquí a Venezuela, tenemos en la parte caliente los medanos de corte. Este es un tema muy corto, muy fácil de investigarlo y tomarlo en cuenta. Espero que lo hagan en casita, realicen sus actividades, les tomen fotos y les envíen. Nos vemos en la próxima.